Eyo, yo, Hugo Fripa y el piloto DM, V-Doctor, vamos allá. Tú sabes que en esto ya tengo ganas, esto es pa' que arranque el fin de semana, así que dale duro, dale con ganas, así que díselo a tu pana que... A fuego, a tope, y no voy a agradar a los envidiosos. A fuego, a tope, a ellos les pica que yo tenga gozo. A fuego, a tope, yo agrado a estos poderosos. A fuego, a tope. Pa' que voy a agradar a los envidiosos, a ellos les pica que yo tenga gozo. Yo alabo a estos poderosos, tú sabes, el que me sacó el pozo. Sí, eso es lo que hay, estoy bendecido, es gracias a mi vayas, en la calle a mí se me nota. El mundo cayendo y la paz no se agota. Mira pa'l cielo y no mire pa'l hombre, porque sus defectos puede ser que te asombren. Mira pa'l cielo y no mire pa'l hombre, ese es mi consejo si quieres llegar a la cumbre. Mira pa'l cielo y no mire pa'l hombre, porque sus defectos puede ser que te asombren. Mira pa'l cielo y no mire pa'l hombre, ese es mi consejo, pa'. El que me quiera, el que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. Y así soy yo. Riva. El que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. Y así soy yo. Solo existe una pequeña diferencia entre los hombres. Y es que algunos tienen defectos que se ven. Y otros tienen defectos que no se ven. Pero que están ahí. Y tú sabes que están ahí. Quita el dedo señalador de tu hermano y empieza a mirar pa'rriba, pa'. Mira pa'l cielo y no mire pa'l hombre. Mira pa'l cielo y no mire pa'l hombre. Y el que me quiera, el que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. Y así soy yo. Riva. El que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. El que me quiera, que me quiera como quiera. Y así soy yo. Yo. En esto somos buenos. Como los Lakers. Yeah. Somos los history makers. A fuego, a tope, al enemigo lo tenemos el cogote Y no me voy pa' atrás sin miedo, así que venga más Desde Canarias pa'l mundo, a la vida dile que sí y a la muerte que no A fuego, a tope, y no voy a agradar a los envidiosos A fuego, a tope, a ellos les pica que yo tenga gozo A fuego, a tope, yo agrado a estos poderosos A fuego, a tope